¿Dónde has estado, Guerrero? Estudiando español. A-E-I-O-U Pero aún no estoy hablando nada mejor. Ah, de modo, puedo estudiar más tarde. Ahora vamos a comer. Esta receta empieza con sobrasada, que lo compré cuando estaba en España. Vamos a freírlo con unos tomates cherry y chile. Agregamos perejil picado y espinacas, y cuando se ablandan, vamos a poner un pedacito bonito de bacalao, un poco de aceite y sazonamos con poco sal y pimienta. Cocinamos en el horno precalentando a 180 grados por como 8 minutos. Vamos a servirlo con un poco de limón, y nada más. Mira esta, tío. Está riquísimo.